En otro orden de noticias, durante esta semana tendrá lugar en el Hospital General Docente Héroes del Baire el evento Puertas Abiertas en la Especialidad de Ginecología y Ostetricia. Entre las actividades realizadas estuvo un intercambio con estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas en la Sala de Perinatología. Para conocer un poco más, la periodista Esmeralda Cardoso nos acerca al tema. Es este el sonido que más aman las embarazadas que reciben asistencia en la Sala de Perinatología del Hospital Héroes del Baire. Es este el sonido de los latidos del corazón de un pequeño que está casi al nacer. Es esta una buena señal de que todos los cuidados médicos que han recibido en los últimos días no han sido en vano. Y aunque a simple vista no lo parezca, esta jornada en la Sala de Perinatología tiene una rutina de trabajo diferente. Hasta aquí llegó el evento Puertas Abiertas en la Especialidad de Ginecología y Ostetricia para brindar mayor conocimiento a pacientes y estudiantes acerca del tratamiento de la madre y el niño en los últimos estadios de la gestación y los primeros días después del nacimiento. Nos ayuda a nosotros a abrir paso a la nueva generación para que se incentiven y que tengan vocación por la carrera esta de medicina y enfermería, pero que se incentiven realmente por la parte esta del programa materno infantil. Hablamos también con las pacientes sobre el pródromo de parto, el conjunto de signos y síntomas que acompañan al pródromo de parto, que no es solo el comienzo con el dolor y las contracciones, sino todo el proceso que se avecina después y que nunca estarán solos para el momento del parto. Este encuentro fue bien acogido por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Sobre todo me parece muy importante el equipo que hacemos, tanto médicos como enfermeras, en la preparación que debe tener la embarazada, para saber qué hacer en el momento de que se acerque el parto. Nos enseña y nos educa sobre el comportamiento que debemos tener ante una paciente durante este proceso. Todas las medidas que se debe tomar, la conducta a seguir, cada uno de los pasos y los procederes, nosotros vamos aprendiendo junto con ellas. En esta ocasión, el evento Puertas Abiertas permite compartir conocimientos y afianzar otros en la especialidad de ginecología y obstetricia. Es un espacio de participación y a la vez de superación, que busca mejorar la calidad de la atención médica, elevar los indicadores del programa materno-infantil, para que más vidas sigan latiendo con fuerza. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.